¿Por qué triunfa Vox? Muchos españoles se han sorprendido con el fenómeno del partido político Vox que ha ganado bastantes doce escaños en las elecciones andaluzas dando un salto cualitativo de la nada a tener una notable presencia. Y hay gente que se alarma y que ya lo empieza a calificar de extrema derecha como calificaron a Podemos de extrema izquierda y ahora todos son de Irán financiados por Ayatollahs o movimientos revolucionarios o lo que sea. En el vídeo de hoy os voy a dar las claves de por qué triunfa este partido político. Llámese Vox, como se pudiera llamar Más Madrid o como se puede llamar cualquier... puede tener cualquier otra sigla. A ver... 1. Los españoles estamos hartos de la crisis económica. Crisis económica que no vio Zapatero o que no quiso anunciar pero bueno, tampoco aunque lo hubiese anunciado y asimilado no podía haber tomado medidas porque era una crisis económica mundial y la solución de Zapatero fue... pues... crear trabajo. Eh... falsamente, eh... los plan... eh... El ayuntamiento iba a hacer aceras y... e intentó dinamizar la economía, eh... pues haciendo que la economía no se parase. La economía se para cuando hay crisis. Cuando a ti te dicen, uy, que las cosas van muy mal. Aunque no vayan mal. Tú no sabes si van mal o van bien. Y a ti te importa un bledo que vayan mal o que vayan bien. Pero claro, si te alertan y dicen, ostias, por lo que pueda pasar voy a guardar dinero y no voy a gastar como antes. Voy a ahorrar por si acaso mañana me hace falta. Y claro, si tú dejas de comprar, el tendero vende menos. Si el tendero vende menos, el deja de gastar menos. Y entonces esto es una cadena, pues deja de tomarse vinos o cafés o de salir de bares. Y entonces el del bar también vende menos y gana menos. Entonces... crisis económica. Más o menos, resumido, explicado, esta es la crisis. ¿Qué quería hacer Zapatero? Pues dinamizar la economía. ¿Qué se le ocurrió? Hacer los plan E. Que eran los planes, pues, dar una especie de subvenciones, ayudas a ayuntamientos para que, pues, activasen la economía de los municipios. ¿Qué necesitaban en este municipio? Pues... yo qué sé, una obra en no sé qué sitio. O arrelar las aceras o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacía el ayuntamiento? Pues ponía a seis personas que estaban en el paro a trabajar. Que era por un mes. Pues era por un mes, que era por dos meses, por seis semanas, por lo que fuera. Y entonces se agilizaba la economía y no se hubiese notado el impacto de la crisis. ¿Qué tendría que haber hecho tan bien? Pues tomar medidas de recorte de gasto. Para que no se notase el zambopazo, el topetazo, el golpetazo que nos pegáramos. Que no tenemos la culpa nosotros, la tienen los bancos. Y tenían que haberse sancionado a los bancos como pasó en 1929, cuando la otra crisis. Pero aquí, en vez de pagar los bancos y terminar los directivos y los banqueros lanzándose desde las azoteas, como ocurrió en Nueva York en 1929, en el crack del 29, pues terminamos los gobiernos pagando lo que habían hecho mal los bancos. Que nos la jugaron, vamos, dijeron los banqueros. Bueno, cerramos el banco y perdéis todos los que tengáis allí el dinero, os jodéis. Digo, no, 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 hijo, quieto, parado. Tú tienes mi dinero y tú lo has invertido mal porque ha venido un dominicano con una mano delante y otra detrás y le has ofrecido un préstamo sin tener trabajo ni nada. Y no le has ofrecido un préstamo solo para el piso, sino que encima él te pedía 100.000 euros y tú le has dado 120.000 para el piso y para el coche. Y claro, esto era un truco de los bancos porque los banqueros se premiaban a quien más préstamos dieran. No sé, pues ala, quien dé 100 préstamos al mes, pues un bonus de productividad. Y claro, se empezaron a dar préstamos así, hipotecas basura, a gente que no podía pagarlas. Cuando yo fui a pedir un préstamo, antes de que pasase esto, pues me ponía un montón de requisitos. Que tenía que tener nómina, que tenía que tener trabajo, que tenía que ganar no sé cuánto al mes para poder devolver el préstamo. Pero luego, no sé, de golpe y porrazo, ala, hubo una competencia a ver quién daba más préstamos. Y claro, todo el mundo se hipotecó y había gente que no podía pagar. Y la gente, pues, ¿qué pasó? Pues que al dominicano este le quitaron el piso. Pero el coche ya se quedó él, con el coche. Ya salió ganando y no pagó nada. Y claro, pues toda la gente que pidió préstamos a los bancos y no los devolvieron, porque no podían, porque era imposible que los pudieran pagar, aparte del escándalo este de Estados Unidos, que allí sí que fueron hipotecas basura, pero yo estoy hablando de España, pues un agujero de dinero. Y dijeron, bueno, pues si cerramos el banco, todos los que tienen allí el dinero depositado lo pierden. Y dijo el gobierno, no, 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 eso no puede ser. Y vamos a ayudar a financiar, a reflotar a los bancos. Que nos lo han agradecido no devolviendo el préstamo. ¡Coño! No les devuelves tú a ellos un préstamo y te quitan la casa. O sea, no pagas la hipoteca X letras, no sé si antes eran dos o tres, ahora son cinco, y te quitan la casa. Pero ellos no devuelven el dinero que les prestó el Estado y no pasa nada. Pues tenía que pasar igual. Además, cuando un banco está declarando superávit, está declarando beneficios, está declarando beneficios que se reparten entre los directivos, ¿eh? A ver, ¿qué produce un banco? Nada. ¿Y de qué ganan los directivos dinero? Pues del dinero que nos quitan a los clientes. ¿Cómo nos lo quitan? Pues a través de los préstamos. Y bueno, antes era a través de los préstamos. Que te cobraba un 12% de interés, un 20% de interés o lo que te cobrasen. Ahora, tú, por guardar allí tu dinero, encima te cobran comisiones de mantenimiento de cuenta. O sea, viven a costa de las comisiones. Y cada año los directivos piensan que tienen que ganar más, y entonces quieren cobrar más comisiones a los que estamos allí y nos achuchan. Pues este es el sistema bancario español que decía Zapatero que estaba super bien y que reventó. Y estalló porque, claro, habían puesto de controlador del Banco de España alguien que le dijo a Zapatero, oye, oye, que esto no va bien. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues se le mandó a la puta calle. Porque, claro, no quería oír eso. Quería oír que iba todo de puta madre. Y como le dijo la verdad, pues puso a otro que le mintiera. Claro, puso a otro que le dijo que sí, que sí, que iba bien, pero iba mal. Y ¡plum! Nos pegamos de bruces en la calle. Y nos subimos en la crisis. Crisis mundial y que le echaron la culpa a él, que él no tiene culpa de nada. Bueno, un poco de culpa sí tuvo, por no reconocer que había crisis. Claro, nadie quiere decir, joder, la fiesta se acabó. Y este fue, básicamente, el gran error de Zapatero. ¿Qué pasó luego? Que llegó Rajoy. Y que Rajoy, aprovechándose de la crisis mundial, dijo que había que recortar, 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 recortar. ¿Y qué pasa cuando recortas, recortas, recortas? ¿Recortas a la gente pobre? Pues que la gente no gasta. ¿Qué pasa cuando la gente no gasta? Que haces parón en la economía. O sea, ahondas la crisis. Y si, encima de recortar, en vez de recortar gastos superfluos, como sueldos de asesores que tienes, o de coches oficiales, recortas el salario a la gente, que es lo que hicieron en España. Dijo, no, no, vamos a trabajar como China, decía Rajoy. A sueldos como China. Y en vez de 1.000 euristas de mierda de ZPEN, 600 euros. Y claro, pues el empresario se ahorraba un montón de costes. Y empresas declaraban lo que sea, se invitaron lo que sea, echaron a gente a la calle, la que cobraba 1.200 euros, y contrataron a la gente por la mitad, prácticamente, de sueldo. Claro, si tú ganas 1.000 euros al mes, te puedes permitir unos gastos. Y si ganas 600, pues muchos gastos menos. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente dejó de ir al cine. Que la gente dejó de salir de copas. Que la gente dejó de comprar en el todo hacienda de la esquina. Y que la gente, pues, iba al supermercado más barato y a comprar el producto más barato. Importándole que fueran naranjas de Valencia o que vinieran de Sudáfrica. Lo importante era lo más barato. ¿Y qué pasó? Que los números cuadraban, pero la realidad oficial no. Se empobreció España y se empobreció a las clases trabajadoras, a los de abajo. Porque los ricos han seguido ganando más en la crisis, claro. Si yo tengo 100 empleados y les pago 1.200 euros al mes, sale muy fácil la multiplicación de lo que gasto. Pero si yo tengo los mismos 100 empleados y les pago 700 euros, fijaros el beneficio que tengo. Y si me dejan de comprar y vendo menos y entonces recorto plantilla y tengo 60 empleados, mando 40 a la calle. Pues encima todavía me salen bien las cuentas porque estoy ganando más por los despidos. Yo, empresario, siempre voy a ganar más. Y si el que tiene que perder es el de abajo. Y esto es lo que pasó con Rajoy. El tema de la crisis. Que abordó mal la crisis. Recortaron las pensiones, recortaron los servicios sociales, recortaron la sanidad, recortaron los sueldos, se crearon los empleos basura, los empleos precarios, los mini jobs, jornadas de 4 horas, que luego eran 6 pero te pagaban 4 y que no declaraban la seguridad social, etc. Entonces llega Vox, como podía haber llegado Pablo Iglesias o que llegó antes. ¿Y qué promete? Pues dice, no, 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 vamos a recortar. ¿Dónde vamos a recortar? En políticos. Y todos los españoles estamos de acuerdo con que se recorten políticos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.